The Wild Project Y ahora te voy a meter un... A ver, a ver, a ver, que me da miedo. Tengo miedo, papa. Tengo miedo, papa. Me sonrío, pero la verdad es un poco macabro. ¿Te acuerdas cuando te he explicado el estatus de... De las cárceles. De primera planta, primero, segundo? Cuando a mí me llevan los nueve meses artículo 10, ¿vale? Artículo 10 o vida mixta es eso, que estás más en quinta que en tu galería. Entonces, a mí me llevan... Cuando salgo de ahí, claro, son nueve meses empastillado, en yoncado de todo. Y además, me habían llevado injustamente. Porque yo vivía con unos colombianos y entonces, ¿qué pasa? Que hay una pelea entre colombianos y negros. Y entonces, todos los del segundo de esta parte nos llevan para quintas. Porque somos negros y colombianos. Yo vivo con dos colombianos, pues me meten. Entonces, claro, me meten injustamente. Vale que yo estoy haciendo cosas, pero por lo que me meten es injusto. Entonces, claro, yo cuando estoy yendo a quintas, con los 30 que voy, voy cabreadísimo. Voy poniéndoles verdes. Me dijeron, claro, ¿cómo que no me salgáis de aquí? Pero si yo no me he peleado con ninguno. Cuando llego a quintas... La lías. ¿Cómo? Yo digo, a mí no me pongáis con ninguno de estos. Y los funcionarios descojonándose de risa. Dicen, no, no, si aquí vas a estar solo. Y digo, ah, vale, si vamos a estar solos, me callo ya. Pero entré revolucionado. Cuando salgo a los nueve meses, yo salía cabreado con todo el mundo. Entonces, yo llego a la cuarta... ¿No te había pasado un poco por eso, ya estos nueve meses? ¿No sales un poco...? Me ha zumbado aún. Me ha zumbado. Nueve meses encerrado, buscando meta en la vida para meter droga ahí. Ay, 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 Dios mío. O sea, los nueve meses solo haces que buscar droga cada día. Y no te mueves. Porque esta es otra, si quieres la... Qué locura, qué locura. Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde iba? Que se me ha ido la... Que estábamos hablando, bueno, de los colombianos que te meten ahí. Ah, bueno, cuando salgo... Con la guerra. Y entonces, claro, lo que te he dicho, que cuando llegas, si eres ya multireincidente, tienes amigos que dicen, Dani, súbete a la celda o tal. Yo cuando llego de la quinta, que nos han soltado unos cuantos, pues el 23 de septiembre y es el día de la merced y es la patrona de la cárcel y entonces nos dan la libertad a los que estamos en quinta, nos hacen así un... Tienes un nombre, pero un indulto, un indulto por ser la merced. Y nos tiran para la galería. Entonces, cuando llego a la galería, empiezan a decirme, súbete al segundo y tal. Pero yo ya iba torcido. En vez de decirles que no a mis colegas, no, 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 y todos se extrañaban. Me voy a los funcionarios y les digo, ¿qué celda hay en la planta libre? Y dice, ¿cómo? Y dice, sí, ¿qué celda hay libre? Y me cogí una celda de la planta al lado de la televisión. Esto fue una cacicada que hice, pero me vieron muy bien. Porque gracias a eso me llevaron al mejor módulo, a la mejor galería. Porque claro, lo que yo hice fue... Es que me he acordado cuando te he ido a explicar... Sí, eso venía del asesinato, ¿no? Sí, sí, por eso. Te voy a explicar un asesinato, pues, ¿cómo conocía a ese asesino? A ver. Porque hice esto de que yo llego a la cuarta, no quiero meterme con el resto de la gente y quiero hacerme una celda mía. Entonces me meto en la planta. Había 10 o 15 personas siempre andando por la planta con el petate así. ¿Me entiendes? Entonces yo empiezo a fijarme en esas personas. Empiezo a ver a uno, zapatos y vago, abrigo de piel de camello. Y digo, ven para aquí, ¿por qué estás? Entra. Empiezo a cogerme, me cojo a siete tipos que son puretas, no son delincuentes. La mayoría son empresarios que hicieron un delito en el 80-81 de evasión de impuestos o de esto. Les metieron preso en el 81, se fueron en libertad y luego en el 83 les dieron caña. Y entonces, claro, ya era la segunda vez que entraron. Y les metían en la cuarta. Pero que eran tíos que no eran delincuentes. Entonces, claro, eran parias ahí. Ahí hubieran sufrido mucho. No, parias. Llevaban a mejor dos semanas dando paseo, imagínate. Uno de estos puretillas que cojo, le engancho a uno y de vez cuando le digo por qué estás, veo que me mira así. Pero, ¿sabes aquello que...? Que quiere y no quiere, ¿no? Sí, pero no me quiere decir qué. Pero tampoco me quiere engañar. Estoy por muerte. Digo, vale. No pasa nada. ¿Qué mataste? Dice a mi mujer. Ahí no viene la cosa. Dice, me conocen como el descuartizador de... ¿Cómo se llamaba? Esta calle de ahí, de las Ramblas. ¿De la Shambla? No, el descuartizador de... ¡Ah, de Scudillers! Míralo. Ahora no me acuerdo del nombre, lo diría entero. El descuartizador... Es que es un show. Emilio Burguiño. ¿De cómo, de? Pone, el descuartizador de Scudillers. Te saldrá el momento. Sí, sí, 1986. ¿Qué he dicho? Emilio Burguiño. Le metieron nueve años por descuartizar a su mujer. Imagínate... En el barrio chino. Sí, en Scudillers. No sabes la... Claro, claro, sí, sí. El barrio chino era lo más chungo de Barcelona. En esa época. Pues tú quédate. Al tío le descubren porque los basureros cuando van a coger la basura se cae una cabeza. Y tiene a la tía partida en cachos en la basura. Pero ahora tú imagínatelo explicándomelo cómo le ha pasado en mi celda. Como yo hablo por la noche de mis novelas, digo, Emilio, explícame cómo mataste... Era un pringado. Pensando que era un... No, no, que era... No, no, un pringado. Es que lo es. ¿Me entiendes? Bueno, es que ahora cuando te lo explique, digo, Emilio, digo, es que yo le veía lo poquita cosa que era y tal. Digo, ¿me puedes explicar cómo... ¿De dónde sacaste fuerza para matar y descuartizar a tu mujer? Entonces me explica. Él era un feriante. Su hijo va con porchita, lo que dice que los feriantes ganan dinero. Pero él ponle que pesara sesenta y pico, setenta kilos, su mujer ciento veinte. Vale. Los dos alcohólicos. No es una buena señal. La mujer le pegaba, pero tela. Entonces un día que están de bronca, le viene a pegar la mujer, el borracho, le hace así y de una sola apuñalada, con un cortaúñas, con un cortaúñas, le rompe el corazón y la mata. Y se le caen ciento veinte kilos encima. Muy poca cultura. Borracho perdido. Bueno, pues para él mover ciento veinte kilos de carne es partirla en trozos. Y la prueba está... ¿Con el cortaúñas o qué? No, ya con cuchillos de carnicería, pero la prueba está que la muerte le viene por una apuñalada y los forenses le meten nueve años. Por descuartización, solo por ensañamiento son veinte. Si le han metido nueve años es porque tiene razón. El tío se vio sobrepasado en sí y, nunca mejor dicho, sobrepasado en peso. Y para su neurona lo mejor era partirla en trozos. Para una persona sin cultura, un cacho carne, pues en trozos. Y alcohólico perdido y tal. Pues los forenses nueve años, tío. Nueve años de condena. Yo se lo decía siempre, digo, Emilio, digo, no te quiero ver por arriba de mi cama, ¿eh? Digo, no me molesta lo que has hecho. Digo, pero siempre por abajo. Digo, como un día te ve asomado a mi cama, digo, la que te doy en pequeña. Qué fuerte, tío. Y por eso te digo que, claro, hay momentos que dices, hostia, este era un asesino. Sí, pero no es asesino. Ya. No ha querido matar. Se quiso defender y con un puñalín lo mató. Otro caso, Moniato, una persona pequeñísima que le llaman Moniato. Moniato le llamaban. Un tío le va a pegar, se gira, le mete con un... y lo mata. Y dices, hostia, que a mí me han metido tres puñaladas, dos en la espalda, me han crujido el pulmón y no he muerto. Y a ese le metes dos centímetros y justo le clavas el corazón. Es tener mala suerte. Polmoniato, mala suerte. Y mató a un hombre. Pero también le pusieron cinco o seis años solamente. Sí. Claro, porque forenses ven que solo hay una puñalada. Y saben perfectamente que es en el muerto, que es un abusón, ¿me entiendes? Un ladrón. Una persona... Exacto. Claro, lo que dice Moniato es muy posible que ese quisiera abusar de él y defendiéndose le mató. Muy bien, cinco o seis años. Historias de la cárcel, ¿eh?